Vamos a hablar de alopecia, ya os he hablado muchas veces porque son tratamientos cada día más demandados tanto en mujeres como en hombres y sobre todo para la prevención. Un hombre cuando se le cae el pelo ya os he dicho que no va a salir, tienes que irte ya que te haga un injerto capilar pero sí que puedes prevenir y mantener el que tienes. Una mujer lo mismo, cada día hay más problemas capilares por medicaciones, estrés, cambios hormonales siempre estamos con la menopausia pero que es verdad, nos afecta. Pero os cuento, aunque ya os he hablado otras veces, de que tenemos más tratamientos y como estamos contentos con los resultados y merecen la pena, quiero contarlos y que sepáis todo lo que hay para mejorar el aspecto del pelo. Bueno, cuando se empieza a caer el pelo ya sabéis que lo primero que tenemos que hacer es una buena historia clínica ver cómo coméis, qué tipo de nutrición, es medicina estética integrativa, va desde dentro, hay que ver una nutrición, una suplementación o si tenéis algún problema que no vemos de medicina interna, algo que hay ahí detrás que no vemos y es lo que os va a desembocar en que tengáis esa caída y que con unas vitaminas nunca se os va a mejorar. Hay gente que dice, me estoy tomando vitaminas tres meses, tomo mis comprimidos, no mejoro. No mejoras porque hay que ir a la base como todo, a ver por qué pasa eso. Una vez que os hemos hecho una historia, un estudio general, vamos a un estudio del pelo. El pelo nos cuenta cantidad de cosas, bueno, nos informa de enfermedades que tenemos ahí escondidas y que no lo sabemos porque en el pelo se observa mucha toxicidad. Vamos a ver entonces el estudio del pelo. ¿Cómo lo hacemos? Se arranca un poquito de pelo, se va a analizar con unos estudios que te hacen para ver la composición de ese pelo, la queratina, el folículo, por qué está, si está atrofiado, si tiene alguna carencia y una vez que tenemos vuestra historia, vuestra analítica, analítica que puede ser general y hormonal y vuestra analítica del pelo, vemos cómo lo tenemos que tratar, que va desde un cambio en la nutrición que tenéis que tomar, desde una suplementación a un refuerzo con infiltraciones de vitaminas, ya os lo he contado otras veces, fijaros, si con una simple loción capilar, si con unas ampollas de peluquería, que son buenas, pero son tópicas, notáis mejoría, imaginaros si nosotros pinchamos en el pelo, que no duele, porque lo que es toda esta zona es una zona dura y no se pone ni anestesia, y si ahí metemos todo el complejo de vitaminas del grupo B, metemos una placenta, que son regenerativas, metemos, infiltramos, me refiero a PRP, al plasma que va a generar que el folículo se nutra, regenere y lo alimentemos desde dentro, eso os va a potenciar todo lo que es el folículo piloso y va a hacer que salga pelo nuevo y que se regenere y eso funciona y es así. ¿Qué tenemos también aparte de las vitaminas y el PRP? La carbositerapia, la carbositerapia estamos contentísimos porque hacemos que se genere oxígeno, eso se genera la zona, que haces esta pobre, necesita que los capilares estén más estimulados, hay que mandarles nutrientes y oxígeno, tenemos el ozono, con el ozono tú generas también, fijaros que estamos potenciando, que ese folículo piloso desde dentro le estamos nutriendo para que empiece a funcionar, cuando viene una persona le vemos que es lo que necesita, le hacemos un plan impersonal de cómo tiene que actuar, cuántas veces tiene que venir, cómo podemos prevenir para que una vez conseguido el mantenimiento, qué mantenimiento tenemos que hacer, una vez que conseguimos un buen tratamiento, un buen resultado, vemos que el pelo sale, que estamos contentos, cómo mantenerlo. Y si luego, ahora es la última novedad, queremos todavía potenciar eso más ante un caso de que hay calvas, hay zonas de alopecia, contamos con las células madre, se hace un punch que es quitar un poquito de aquí detrás, de la zona del pelo, un trocito de una célula, hacemos como en el plasma, en el plasma que sacamos la sangre, centrifugamos y sacamos el componente que nos interesa, que nos va a generar colágeno, elastina, nos va a potenciar lo que es el folículo piloso. Con esto, con las células madre, con unas poquitas células de nuestro pelo, lo vamos a hacer como una especie de centrifugación y lo ponemos, lo infiltramos, en la zona que hay zonas de alopecia, lo mismo que hacemos con el plasma. Y hay una regeneración capilar y una salida del pelo, porque es vuestro propio pelo, son vuestras propias células que están mandando información de que ahí se tiene que generarse el pelo que se ha perdido. Fijaros todos los tratamientos que hay, con el que podemos atajar, podemos mejorar, podemos salir pelo en los casos que se puede, en casos ya de hombres que tienen, ya os digo, muchas calvas, directamente tienen que ir a un microinjerto. Pero antes, todos los pasos con los que podemos mejorar, desde una simple caída de pelo, desde que la gente te viene y te dice, una consulta muy frecuente que es, ya no me sujeto con el coletero en la coleta, tengo la mitad, desde eso a mejorar la densidad de pelo, a regenerar y recuperar el pelo perdido.